Hey amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y les traigo un nuevo video y esta vez voy a enseñarles a como conseguir el Ultra Instinto de Goku, el Migaten no Gokui, o no me acuerdo como se llama en japonés, pero vamos a ver como se consigue esta tremenda habilidad, esta transformación del Ultra Instinto que ya está oficialmente para el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2, fue una de las últimas actualizaciones que hubo grandes dentro del videojuego no tiene mucho que sacar en esta actualización en donde pues ya podemos conseguir el Ultra Instinto, así que vamos a ver como se consigue y es prácticamente muy sencillo, lo que vamos a hacer es primero con tu personaje vamos a iniciar sesión o si ya habías iniciado sesión pues a lo mejor ya te habrá saltado estos diálogos que a lo mejor muchos de nosotros en vez de leerlos, en vez de tenerlos, pues lo único que hacemos es saltarlos, saltarlos, saltarlos y ni en cuenta de las nuevas actualizaciones o nuevas normas que van a ver dentro del videojuego, lo importante que hay que mencionar aquí es que aquí nos menciona justo un apartado que Jigen va a aparecer por las escaleras del camino hacia el nido de Toki Toki o no me acuerdo como se llama, pero el chiste es de que ahí va a estar Jigen 100% de poder y podemos platicar con él, ahora lo que vamos a hacer es que nos van a dar un tour y vamos a tener este, o vamos a enlazarlos en la parte del lobby donde justamente hay una personita y vamos a hablar con él de que podemos hacer ahora unas nuevas misiones que se llaman misiones entrelazadas o algo así una vez que terminamos el diálogo y le decimos que no por el momento no queremos jugar, no queremos jugar sus, bueno el nuevo juego que está disponible para el modo online entonces lo que vamos a hacer es irnos o despegarnos directamente ahí cerca de las escaleras, de hecho ahí voy a estar mostrando más o menos por qué lado o por dónde está, por parte del mapa, en dónde está este direccionado Jigen, o sea en qué parte está direccionado Jigen para que ustedes vayan y lo busquen no se preocupen, yo ya había iniciado también sesión de Jigen y no me había aparecido esa parte de la actualización de que llevo tal, tal, tal así que no se preocupen, Jigen siempre va a estar ahí, nunca se va a quitar de ahí y obviamente lo que vamos a hacer es dirigirnos donde está Jigen vamos a hablar con Jigen y ahora sí nos va a mencionar que va a querer una pequeña pelea con nosotros entonces vamos a pelear contra Jigen, vamos a estar ahí iniciando como que esta misión en donde vamos a pelear contra Jigen y una vez que inicie sesión donde vamos a empezar a pelear contra él, bueno pues va a ser justamente en el escenario donde fue el torneo del poder y vamos a estar peleando contra Jigen 100%, obviamente aquí vamos a estar demostrando ahí, va a ser una habilidad o un poder por parte de Jigen y es como si nos hubiera dado a nosotros un golpe pero nosotros ahí mismo activamos el ultra instinto nos transformamos y ahora tenemos diferencias en cuanto a combos, ahora podemos recargar solamente presionando el botón triángulo y creo que L1 y triángulo, bueno no se bien los comandos que se puedan ocupar o creo que nada más presionando triángulo o Y para los de Xbox, solamente presionando Y podemos recargar y podemos, bueno pues sí tal cual recargar aquí sin la necesidad creo de tener ahí la carga súbita o la carga al máximo y el otro es que si presionamos X o presionamos B, creo que era A, o sea el equivalente de X de Playstation podemos activar lo que sería un comando adicional en donde al enemigo vamos a golpearlo, vamos como que a esquivarlo nos vamos a aparecer en la parte de atrás de él y vamos a golpearlo al personaje entonces ese comando se nos activa o es una habilidad especial por parte del ultra instinto lo cual está muy bien, además que obviamente vamos a estar esquivando constantemente los golpes que nos quiera dar el enemigo, así que creo yo que está increíble me digo, yo ya lo había conseguido con mi personaje original o mi personaje que siempre inicié Dragon Ball Xenover 2 pero con mi personaje secundario que también es una Saiyajin pues descubrí también que para poder tener el ultra instinto creo que también tienes que pasar la misma misión o sea hacer lo mismo que te va a aparecer todo eso y ya por fin vas a poder tener el ultra instinto tengo entendido que el ultra instinto lo puede ocupar cualquier tipo de raza según yo y si efectivamente cualquier raza puede ocupar el ultra instinto al igual que el bestia, el modo bestia, el beast así que pues son habilidades que afortunadamente las podemos ocupar para cualquier personaje sin importar la raza, cualquier personaje puede ocupar estas transformaciones ahora pues lo importante que mencionar es que bueno tengo entendido que al momento de jugar con este personaje o al momento de jugar con estas habilidades creo que baja un poco tu resistencia o tu resistencia puede llegar a bajar constantemente porque obviamente buscando el equilibrio pues tú como estás esquivando constantemente los combos básicos que te puede meter cualquier personaje, cualquier enemigo pues te va a estar bajando o te va a estar consumiendo tu resistencia así que es muy importante mencionarlo, tienes unos beneficios y en cuanto a daño y todo eso pues es lo que voy a descubrir el día de hoy vamos a ver si hay alguna diferencia el hecho de que tengamos el ultra instinto o no colocado y vamos a ver si realmente tiene algún beneficio y eso es lo que quiero ver también en este video y voy a ocupar a mi personaje y vamos a ocupar ahí a un personaje también random para probar si hay alguna diferencia en cuanto a mis golpes o incluso alguna diferencia en habilidades si es que incrementa, porque había escuchado una reseña donde realmente no había gran diferencia entre estas habilidades y creo que sigue siendo mejor la transformación del Blue Evolution pero bueno, vamos a empezar con un combo básico vamos a golpear al personaje, vamos a ver cuánto le bajamos le bajamos 1151 puntos de daño con el ultra instinto nos vamos a transformar ya una vez transformado vamos a intentar golpearlo vamos a ver cuánto daño ahora metemos metíamos 1151 y metemos exactamente lo mismo, bro metemos lo mismo no hay mucha diferencia ahora vamos a hacerle el este cañón que baja daño del combo creo que baja 3300 sí, 3381 3381 ahora con el ultra instinto vamos a ver cuánto baja y vamos a ver no, me equivoqué de habilidad 18000 puntos pero eso creo que bajaba desde antes cañón bonito 3381 o sea, baja exactamente lo mismo ahora, el rayo de la muerte creo que igual bajaba lo mismo, ¿no? bueno, o sea, baja lo mismo en cuanto a mis habilidades bajaba 18000 puntos de daño sí, 18052 ahora vamos a hacerlo sin la necesidad de transformarnos y creo que baja lo mismo, ¿eh? 18052 sí realmente creo que no hay ninguna diferencia en cuanto a los combos tanto golpes y tal creo que lo único que va a cambiar o modificar es les digo, lo de la resistencia y que te intente golpear el enemigo vamos a hacer la configuración de configuración CPU apagado, encendido guardia, defender de guardia perfecta super ataque 1 vamos a ver si con el ataque vamos a ver cuánto nos daña no, pues creo que sí nos puede llegar a hacer daño si nos golpea con o sea, no vamos a esquivar si nos da el Kamehameha como estamos viendo ahí no vamos a poderlo esquivar, ¿ok? ahora les digo que puede recargar con uy no con una habilidad especial podría recargar ah, sí tenías que presionar L1 o sea, el de la guardia tienes que presionar guardia y una vez que presionas guardia y triángulo recargas o sería este con el que haces guardia con el Playstation digo, con el del Xbox que no me acuerdo creo que es CLT no sé, no recuerdo cuál es específicamente y con ese con el que pones la guardia y con el triángulo recargas sin la necesidad les digo de tener la carga perdón, ese no la carga de energía que es este, ¿no? esa es la carga de energía y aquí puede recargar en automático sin la necesidad de tener ahí este, la carga que les digo esta, ¿no? carga definitiva otro de los puntos es presionar X para evitar que te golpee ahora quiero ver si ataque maestro habilidad ofensiva a ver ataque maestro ¿cuál será? así es su ataque definitivo, ¿no? quiero ver si me puede atacar el personaje yo quiero que me ataque contra el del jugador ah, mira aquí está vamos a ponerle débil para que hagamos las demostraciones miren ya vieron como lo esquivo pero vean mi resistencia baja vean vean mi resistencia o sea si se van a equipar esta transformación si sería muy importante mencionar que tengan una resistencia muy elevada si la van a ocupar la resistencia tiene que estar muy elevada y si presionamos X vean yo aquí preferiría que spamearan el X a todo lo que da así miren así spamen X spamen X y para que pueda hacer ese combito ¿no? que está ahí son como que las habilidades más importantes de este personaje de lo que sería bueno de esta transformación esquivamos el golpe básico el golpe básico es fácil de esquivar por así decirlo si te atacan con una habilidad como un este cañón bueno ya saben estas habilidades que tenemos o un ataque definitivo como estos pues no vamos a poder escapar de ahí pero los combos básicos como estamos viendo ahí si va a ser fácil de maniobrar pero recuerden que nuestra resistencia va a estar bajando gradualmente así que si van a ocupar esta habilidad pues recomendado 100% que ocupen un personaje que les dé mucho este mucha resistencia o que tengan ahí equipado mucha resistencia para poder desviar este estos golpes ¿no? pero bueno chicos espero que les haya gustado el video ya saben por favor suscríbanse dejen su like compartan y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise que acabo de subir un nuevo video así que sin más que decirles les agradezco chicos y sin más que decirles pues hasta la vista chaito chicos y goodbye cuídense miren que hermoso se ve ¿no? como el personaje está esquivando aunque bueno ya me bajó toda la resistencia y vean hasta me destransformó pero bueno sin más que decirles les agradezco y goodbye chicos chaito bye bye